¡Ay, bolillos! Por los caminos del sur Estamos a días de haber arrancado la campaña ¡Tenemos el orgullo de que un candidato a gobernador esté militándonos en nuestra colonia! Está muy bien, ojalá y así todos los candidatos vinieran para que conociéramos sus propuestas y ya nosotros decidiéramos por qué votar de ellos ¡CNOPB! ¡CNOPC! ¡Pino Suárez! ¡Ampliación Pino Suárez! ¡Bosques del Oriente! ¡Yo no lo conozco, le hago! ¡Una la tarde ando detrás de él y no lo puedo conocer! ¡A la voz! 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 Como 12 colonias en Chitancingo caminando y la gente se extrañaba porque los candidatos hoy ya no caminan Claro, yo sí Pues ahorita vamos a conocer la propuesta del candidato, ¿verdad que no sabemos? Al menos yo no sé, porque ahorita el pueblo está confundido Hoy los políticos tienen que hablar con responsabilidades y mentiras Bueno, pues yo estoy aquí más que nada por convicción, porque vengo a escuchar las propuestas del doctor Manuel Ayorbe Logramos platicar con la gente, la gente te dice su problema y te dice también la solución de su problema Y es muy importante la confianza para ver a los ojos y tocar su corazón Que se fijen los jóvenes, bueno, en los empleos, porque ahorita la juventud eso es lo que necesita desarrollarse ¡A la voz! 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 Que aprendan cursos de belleza, cursos de cocina, de papel picado Que no nos olvidemos de apoyar a la mujer con proyectos productivos Para ser más competitivos necesitamos una mejor educación Se llama palabra de mujer, porque yo creo en la palabra de mujer Porque por ejemplo hay muchas mujeres que apenas están empezando una vida nueva Y pues para que se pusieran un negocio, ¿no? O por lo menos algo con que vayan saliendo adelante Yo en lo personal creo que es un buen candidato y es una buena persona para Guerrero Por supuesto que vamos a construir tiempos mejores para Chimpancí Pues sí, se oye con decisión, ¿verdad? Pero vamos a tomarlo en cuenta ¡Que viva Chimpancí!